... Un nuevo mulero es detenido en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote... ...con más de un kilo de cocaína en su interior. El Tribunal Supremo confirma la pena de siete años de cárcel para Dimas Martín por el caso Unión. Jacobo Medina convoca una rueda de prensa para desmentir al PSOE... ...y afirmar contundentemente que Mareador Escorujo y Alfredo Mendoza están torpedeando a Recife. Llega la O-Race, una carrera de orientación para descubrir rincones especiales de la isla. Este es el momento en el que la Policía Nacional detuvo a un varón de 48 años de edad... ...después de transportar en su organismo 104 cápsulas con más de un kilo de cocaína. En las investigaciones previas que se llevaron a cabo se rastrearon hasta ocho vuelos calientes... ...y en uno de ellos, procedente de Madrid, se identificó al mulero noveno detenido en lo que va de año. Al hombre se le imputan delitos contra la salud pública y ya ha sido puesto a disposición judicial... ...que ordenó su inmediato ingreso en prisión. Por otro lado, también 11 jóvenes han sido localizados, investigados y detenidos por la Guardia Civil de Teguise... ...tras cometer diferentes delitos en la fiesta de Famara. Los jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 19 años de edad, todos ellos con antecedentes... ...llevaron a cabo diversos delitos contra el patrimonio, robos con fuerza, robo en una vivienda habitada, estafa y daños. Los detenidos fueron localizados en Arrecife, donde residen, y han pasado a disposición judicial... ...de juzgado, destrucción número 4 de Arrecife y Fiscalía de Menores. Para finalizar el apartado de sucesos nos quedamos con esta imagen. Dos personas, un varón de 80 años y una mujer de 30, tuvieron que ser rescatados en Papagayo tras chocar con unas rocas. Fueron al agua y al entrar había mucho más de fondo y el hombre se revolcó y dio contra la roca... ...entonces tuvo una serie de laceraciones en lo que es las piernas y entonces no podía volver a hacer el mismo recorrido... ...porque tenía que estar por el mar. Al no poder abandonar una de las caras del sur por su propio pie, los servicios de emergencia... ...utilizaron una moto de agua para evacuarlos hasta Playa Mujeres, donde esperaban los servicios sanitarios. El que fuera uno de los líderes políticos más importantes de Lanzarote en los años 80 y 90, Dimas Martín, tendrá que volver a la cárcel... ...tras la confirmación de la condena por parte del Tribunal Supremo en una de las piezas principales del caso Unión. En efecto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años y 5 meses de prisión impuesta... ...el 16 de septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Al fundador del Partido Independientes de Lanzarote como director de un delito de asociación ilícita... ...delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad en concurso real con fraude... ...y ambos en concurso medial con prevaricación y delito continuado de cohecho. El Supremo ha desestimado los recursos de casación presentados por tres de los condenados en esta causa. Además, de Dimas Martín recurrieron sus condenas el concejal de Barrios y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Arrecife por el PIL... ...en el tiempo de los hechos juzgados, Antonio Machín, condenado a 8 años de prisión por cohecho, malversación, prevaricación, fraude y falsedad en documento mercantil... ...y el administrador de una empresa de construcciones y reparaciones, Manuel Gregorio Reina, condenado a 2 años y medio de prisión por cohecho, malversación, fraude y falsedad. Los otros siete condenados en esta causa no recurrieron la sentencia ante el Supremo. Lo hacían ayer público. Los trabajadores de Adislan iniciarán el próximo lunes 3 de octubre una huelga indefinida... ...en la que habrá concentraciones en frente del Cabildo todos los días a partir de las 11 de la mañana. La huelga será indefinida, se iniciará el día 3 de octubre, será una huelga indefinida 24 horas que afectará a todos los servicios de Adislan... ...y el día 3 y todos los días laborables pues estaremos en el Cabildo concentrados a las 11 de la mañana... ...lo cual invito a todo el mundo, a toda la sociedad lanzoroteña a que acuda y nos apoye. Los problemas a la hora de afrontar los pagos a los trabajadores es el principal motivo del paro laboral. Se va la huelga porque estamos en una vía muerta, no cobramos nuestros salarios desde el mes de junio... ...porque no hemos cobrado la extraordinaria, de agosto hemos cobrado 250 euros y no hay previsión de que vayamos a cobrar el mes de septiembre. La situación personal de los trabajadores es ya insostenible. Los compañeros lo están pasando francamente mal. Yo creo que todos los compañeros hacen o harán lo mismo que yo. Miran la aplicación de su banco, entran en el banco y ven que solo hay gastos y no hay ingresos. Que entra el impuesto de basuras, que entra el impuesto de bienes y servicios, perdón, de bienes e inmuebles... ...que entra el impuesto de tracción de vehículos, que entran impuestos y eso no demora. Eso entra ahí en el banco, entra la hipoteca, entran los gastos, la luz, pero no hay ningún ingreso. Y eso cada vez va a más, a más, a más y entramos en números rojos. La vulnerabilidad de los usuarios es total y pese a los servicios mínimos establecidos habrá una merma en el servicio. Los servicios mínimos están para cumplirse, están establecidos en este caso por el cabildo de Lanzarote. Se van a cumplir, el comité de empresa también velará para que los servicios mínimos se cumplan y por tanto la calidad del servicio se va a ver mermada, no hay duda. Vamos a ir a una huelga indefinida y espero que dure lo menos posible e incluso que se desconvoque porque alguien esté haciendo su trabajo. Nosotros no queremos ir a la huelga porque perdemos dinero con ella. Para los trabajadores no hay duda de quien debe arreglar esta situación es el cabildo. Y supongo que el cabildo estará preocupado también, pero quien tiene la solución, reitero, repito, es el cabildo. El cabildo es el que tiene la solución para que nosotros cobremos nuestro dinero a final de mes, trabajemos y trabajemos tranquilos. Los trabajadores no especifican la solución, no tienen preferencia entre el concierto social o la gestión directa del cabildo. Lo que quieren es cobrar por el trabajo que desempeñen. El Ayuntamiento de Yaiza ha querido transmitir tranquilidad ante la sentencia del Tribunal Supremo que anula al completo el nuevo plan de ordenación supletorio del municipio de 2014. Eso sí, reconoce que es una muy mala noticia. Desde luego con esta sentencia no es buena noticia, ni para Yaiza ni para Lanzarote. Creo que el que se anule una herramienta que es fundamental para el desarrollo económico del municipio y de la isla por la inclusión o el dibujo de dos rotondas que a día de hoy no se han dibujado, pues creo que es bastante desastroso. El alcalde de Yaiza anuncia que se va a recurrir en casación esta sentencia del Supremo. Desde luego vamos a recurrir, estamos en periodo de interponer recursos de casación ante el Supremo, ante el Tribunal Supremo. Tenemos 30 días a partir de hoy, así que ya están los técnicos trabajando en ese recurso. Y hoy hemos presentado también esa solicitud de corrección de errores materiales porque entendemos que ahí ha habido una confusión o una mala interpretación de los informes, que entendemos que el que es vinculante se ha respetado y el que no es vinculante aún así se ha respetado y el que se haya dibujado las rotondas no quiere decir que se vayan a hacer. De hecho, se están estudiando alternativas de acceso a la zona industrial de Playa Blanca, donde están las ferreterías actualmente, con las tres administraciones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias. Oscar Nova insiste en que hay un error de interpretación que espera se corrija por el Supremo. Así que entendemos que ahí ha habido una confusión, y ya digo, una confusión bastante grave porque se tira abajo una herramienta fundamental. Además espera que el Gobierno de Canarias, que participó en la redacción del plan, también recurra como administración perjudicada por esa anulación del documento urbanístico. Por supuesto, siendo un plan de ordenación supletorio, es redactado y aprobado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Entendemos, y me he puesto en contacto, en este caso con el viceconsejero de esa consejería que es de aquí de Lanzarote, López Poldo Díaz, con la intención de ya no preguntar, sino de asegurar y dar por hecho de que lo van a presentar. Bueno, cierto es que tienen que presentarse y ver la sentencia como lo hemos hecho nosotros. Ya le hemos trasladado los argumentos en los que nos vamos a basar nosotros para interponer ese recurso de casación, y lo que me dice es que lo van a estudiar y que seguramente van a presentar también recursos, y se lo solicita un curso por escrito tanto al viceconsejero como al consejero, a Valbuena, y espero que efectivamente lo presenten, nos ayuden, aquí hay que ir de la mano, porque ya digo, creo que es una herramienta muy importante para Yaisa y para Lanzarote. Oscar Noda señaló que si se anulase definitivamente tendría unos efectos muy negativos para Yaisa y Lanzarote. ¿Qué pasaría si finalmente se hace firme? Bueno, pues es verdad que entraríamos en el plan del 73, que sería el anterior que se aprobó, más bien en la zona de los pueblos, y en Playa Blanca tendríamos que entrar también en los planes parciales de cada plan parcial, la normativa concreta de los planes parciales. Pueden ser cosas más restrictivas o más laxas, pero vamos a, de todas formas, como plan B y A, más bien, hemos iniciado también la redacción de un pliego para sacar a licitación la redacción y aprobación de un plan general ordinario. Yo creo que ya toca, después de ocho años de aprobar el supletorio, toca hacer eso, toca adaptarlo a las nuevas leyes del suelo y demás, que incluso en lo rústico puede beneficiar y favorecer a nuestros agricultores, y lo que queremos es, partiendo de la base del plan que tenemos, redactar ese ordinario. Estamos en las condiciones adecuadas, Yaisa tiene los recursos, tiene la capacidad a día de hoy de poder afrontar este reto. El alcalde de Yaisa indicó que más allá de esta sentencia, el ayuntamiento ya está redactando los pliegos para sacar a concurso la redacción de un nuevo plan general más ambicioso que el supletorio, que se adapte a la nueva ley del suelo. Quien ha saboteado proyectos en la ciudad de Arrecife se llama María Dolores Corujo y se llama Alfredo Mendoza. Así de claro se mostró Jacob Medina en la mañana de hoy en la convocatoria de una rueda de prensa extraordinaria para... ...desmentir las innumerables mentiras que ha vertido el Partido Socialista en el día de ayer con diferentes proyectos. Estas mentiras a las que se refiere son las que según Medina contó en la jornada de ayer Alfredo Mendoza en la que explicaba que no han recibido respuesta por parte de Arrecife a una propuesta del Cabildo para un proyecto de mejora del alcantarillado de puntos claves de la capital como la calle Manolo Millares. Básicamente no hemos recibido respuesta aún. Y Medina contraataca. En primer lugar el proyecto de Manolo Millares. El proyecto de Manolo Millares dice el Partido Socialista que la alcaldesa de Arrecife ha renunciado a dicho proyecto. Un hecho totalmente falso. Y sí reto al Partido Socialista, al consejero de Obras Públicas y a la presidenta del Cabildo a que exponga y a que envíe a los medios de comunicación esa carta que dicen que hay de la alcaldesa de Arrecife renunciando a este proyecto. Jacob Medina afirma que finalmente el proyecto de Manolo Millares está adjudicado gracias al trabajo de Astrid Pérez y del Ayuntamiento de Arrecife y que el de la calle Portugal está en fase de licitación. Uno está adjudicado que es Manolo Millares y otro está en licitación. Es verdad que nos hubiese gustado que se sacara licitación antes. Sin embargo tiene claro que la ruptura del pacto de gobierno tanto en la capital como en el Cabildo ha creado una situación de bloqueo constante. Porque hay una orden dada en el Cabildo desde noviembre de 2021 para que se bloquee todo lo que viene del Ayuntamiento de Arrecife o todo lo que debe ir destinado al municipio de Arrecife. Esta ha sido la respuesta contundente del PP a las informaciones ofrecidas en el día de ayer por el Partido Socialista. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Román Rodríguez, reconoció ayer en Café de Periodistas que los efectos de la inflación es muy negativa en el poder adquisitivo de las familias y clases medias en general. Pero no se mostró favorable a la rebaja de impuestos de manera generalizada tanto del IJIC como del IRPF. Primero cumpliendo con el deber de los servicios públicos y de la obra pública pero vamos a seguir atendiendo de forma selectiva, de forma digamos quirúrgica a los sectores vulnerables a través de ayudas o bajadas selectivas. Lo que no haremos porque temagogia, porque no lo recomienda nadie en su sano juicio, son bajadas generalizadas, por cierto, en una comunidad que tiene los impuestos más bajos de toda España y de toda Europa. Sí confirmó que el Gobierno de Canarias estudia aplicar en los presupuestos de 2023 nuevos ajustes fiscales selectivos y temporales para combatir los efectos de la inflación entre los sectores económicos vulnerables y entre los ciudadanos de rentas bajas y medias. Administraciones públicas que deben actuar de forma selectiva, primero ayudando a los sectores más vulnerables y también quirúrgicamente interviniendo en bajadas de impuestos. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la Comisión Europea, ni la Autoridad Independiente de la Procesividad Fiscal plantean rebajas generalizadas de impuestos, primero porque no resuelven el problema de la inflación, lo pueden agravar, y por lo tanto no hay nadie serio que esté hablando de esto. Otra cuestión es el politiqueo y los procesos electorales que hacen que algunos utilicen cualquier argumento para hacerse notar. Lo importante para Román Rodríguez es que las instituciones puedan seguir prestando los servicios a los ciudadanos y que Canarias sea donde más bajo estén los impuestos. A los transportistas le hemos devuelto el impuesto del combustible, no lo hace nadie ni en España ni en Europa. Por ejemplo, en Canarias el EGIC de los combustibles es cero, en la península y Europa es el 21, aquí es cero. La energía tiene EGIC cero para el 96% de los consumidores, en el resto de España está entre el 10 y el 21, el gas tiene EGIC cero, en el resto de España está el 21, se está discutiendo bajarlo al 5. Los alimentos que conforman la cesta de la compra, aquí el 95% de los alimentos tienen EGIC cero, cuando el resto de España y Europa están entre el 4 y el 10. Además de eso, que ya lo tenemos, podemos ayudar a las rentas medias y bajas, por supuesto, podemos ayudar a autónomos y pymes. Rodríguez rechazó también los argumentos de la oposición sobre la supuesta voracidad recaudatoria del Ejecutivo, gracias a la inflación, puesto que también el gobierno canario está sufriendo sus efectos y la recaudación extra se destinará a sufragar el aumento de gasto que ha habido para gastar en mejorar la calidad de vida de los canarios. Así se vivió la caída de agua en la jornada del domingo en el sur de Danzarote, en concreto en la zona de Papagayo. Tanto es así que durante un tiempo el acceso a la zona de las playas estuvo cerrado por precaución. No estaban condiciones para circular los coches, era un peligro, y tanto el lunes como ayer martes se estuvieron arreglando la cartera. Sin embargo, ya se ha habilitado desde este miércoles la entrada a través del camino de las coloradas. Ya hoy se ha procedido a abrir por la entrada del pueblo, del plan paseo a las coloradas, y sí es verdad que falta el tramo que va desde la rotonda de la carretera de Playa Blanca hasta el Taro, que se está reparando en el día de hoy, pero el que quiera ir a la playa puede ir sin problemas ya a partir de hoy. Una lluvia estable, sin demasiada fuerza, e incidentes graves no hubieron. La tormenta Hermaín no dejó incidencias reseñables en el municipio de Lleiza, pero sí nos dejó imágenes espectaculares como esta que se capturó esta misma mañana en la playa más emblemática de Lanzarote. Hoy la calle opina sobre el aumento de vuelcos en accidentes de tráfico. Pues puede ser, por despiste, vas a mirar el móvil o que, no sé, si igual es muy temprano, pues a lo mejor más medio tonto todavía, pues no tengo ni idea, pero sí puede ser que sea por el tema del móvil, que muchas veces, aunque está penalizado, muchas veces igual lo hacemos. También es el móvil, suele ser el móvil. Yo procuro, evito de coger el coche también para sitios como para salir también por la noche, o para los dolores y eso, pero el móvil es el principal... ¿Ausante del móvil? Sí, es el móvil, lo despiste. A veces accidentes porque la amortiguación de los coches no está en condiciones, porque en las ITVs, y yo soy cliente habitual de ITV, porque, precisamente, me dedico a la compraventa de automóviles, los automóviles hoy, la mayoría de ellos están sin amortiguación ninguna. No hay una prueba de amortiguadores en las ITVs que debería de ser obligatoria. La máquina sé que la tuvieron porque estaba a la vista y la retiraron. Desconozco por qué no se hacen las pruebas de amortiguación, porque esa es la causante de muchos accidentes. Al estar la carretera mal, un coche sin amortiguación, la tendencia es a salirse de la carretera y, sobre todo, si entran curvas. El móvil realmente es algo que hacemos muy mal. Yo hace ya un par de años que me saqué el carnet, no que digo que lleve 20 años con el carnet de conducir, pero sí que considero que deberían respetarse todas las normas, incluidas las del teléfono. Yo siempre voy con el teléfono escuchando música, pero nunca lo toco porque lo tengo conectado al Bluetooth. Considero que es fundamental cumplir las normas de tráfico. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Durante los días 8 y 9 de octubre, la isla se convertirá en el escenario de la celebración de la Lanzarote O'Reis. Una prueba de orientación con la que se podrá disfrutar y descubrir de rincones muy especiales. Lanzarote O'Reis cuenta con dos pruebas. Una carrera urbana sprint que se celebrará en la Villa de Teguise y otra a distancia media que recorrerá diferentes puntos del municipio de Tinajo, en la zona costera de Caleta de Caballo. El sábado día 8, en horario de tarde, a partir de las 4 de la tarde, estaremos en la Villa de Teguise. Bueno, ese mapa es espectacular. Ya la Villa de Teguise lo es. Descubrir ese lugar corriendo orientación con un mapa y una brújula, pues... Esa modalidad va a ser una modalidad de sprint. Es una carrera, entre comillas, corta. No podemos hablar de distancias en orientación, puesto que cada uno de los participantes va a elegir su ruta. Estamos hablando de que estará en torno a... entre el kilómetro y medio y tres kilómetros. Es una prueba muy rápida, con tiempos de entre 20 minutos y 30 minutos aproximadamente. Es urbana, totalmente. El domingo, día 9, trasladamos a Caleta de Caballo. De ahí será la salida. Y bueno, el año pasado, pues, corredores de fuera, a nivel nacional, dijeron una frase que me gustó mucho y se me quedó clavada, que hablaban de un bosque de piedras. Es muy complicado correr en una zona tan árida, tan llana y con tal cantidad de elementos. Entonces, bueno, esa distancia será la distancia media, un terreno más... no urbano, sino un terreno más de tierra, más agreste. Y bueno, la distancia media viene a comprender entre los tres kilómetros y los seis kilómetros. Cada prueba cuenta con recorridos de diferentes niveles de dificultad, adaptados a los conocimientos técnicos de los participantes, desde la categoría familiar promoción hasta las categorías competitivas en los distintos grupos de edad. Los participantes dispondrán de mapas actualizados en papel irrompible e impermeable, con pinza electrónica, y podrán conocer los resultados en vivo a través de la plataforma oficial. Este año, como novedad, se realizará un taller de iniciación a la orientación completamente gratuito para las personas inscritas y que se impartirá antes de cada carrera. Todos los interesados pueden inscribirse en orientacioncanarias.com, siendo la fecha límite el 3 de octubre. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Por todo lo grande y rodeado de clientes habituales de la franquicia, así fue la puesta de largo de la apertura de la nueva cafetería Fontanales en Tías, cerca del campo de fútbol del municipio. Y en Tías nos hacía mucha ilusión estar presentes y lo traemos con toda la ilusión del mundo. Con ilusión y ganas de ofrecer un buen servicio a los vecinos de Tías y a todos aquellos que quieran acercarse a las nuevas y reformadas instalaciones de Fontanales. Se ofrecerá una amplia carta para poder consumir a cualquier hora del día, pero no se perderá la esencia de churrería del espacio líder del sector en Lanzarote. Vamos a seguir un poco la misma línea que llevamos en los Fontanales, un poco como cafetería, churrería, lógicamente, que es nuestro buque insignia. Además, en pocos días se podrá disfrutar de un servicio extra muy adaptado a las prisas del día a día. También en este local, en breve, creemos que a principios de mes ya estaremos preparados y estaremos presentes con el tema de comidas preparadas y asadero de pollo. El nuevo Fontanales se ubica en la intersección de la calle Libertad con la calle Lorenzo Álvarez Fontes, en frente justo del campo de fútbol y se sumará así al resto de cafeterías del grupo que han destacado en la isla por su calidad y por su servicio. Informática Lanzarote, todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para mañana jueves 29 de septiembre, cielos cubiertos con precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 26 y mínimas de 21. El viento soplará del norte con ráfagas máximas de 30 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 2, marejada. La pleama será a las 4.12 y a las 16.30 y la bajamar a las 10.13 y a las 22.33. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Un nuevo mulero es detenido en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote con más de un kilo de cocaína en su interior. El Tribunal Supremo confirma la pena de siete años de cárcel para Dimas Martín por el caso Unión. Jacobo Medina convoca una rueda de prensa para desmentir al PSOE y afirmar contundentemente que Mareador Escorujo y Alfredo Mendoza están torpedeando a Arrecife. Llega la O-Race, una carrera de orientación para descubrir rincones especiales de la isla. Llega la O-Race, una carrera de prensa para desmentir al PSOE y afirmar contundentemente que Mareador Escorujo 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 y afirmar contundente. Gracias.